Y es que me deciste que ha habido una aceptación y una decepción preciosa de gente, curiosamente gente de todas las edades, de todas las generaciones. Cuando de pronto uno reaparece, mucha gente te pregunta la pregunta quizás de rigor, la más simplona. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo fuera y por qué se fue y por qué vuelve? Yo no me acuerdo de ninguna parte, en todo caso si me fue en otras cosas. Y muy musicales, con una memoria musical gigantesca. Y cuando tú siembras todo un camino, yo creo que no te das cuenta hasta que pasa un tiempo que no estás, y vuelves y te encuentras con que la gente te dice, ya no sé si hay falta que volviera, ya no sé si hay malificaciones. Yo sé lo que ha pasado en estas últimas dos décadas, generaciones bastante insustanciales, bastante light en contenidos. Yo sigo insistiendo, odio la palabra ochentero, o como setentero, o como sesentero. Sí, o sea, nada más. Esa ubicación geográfica para decir que es una limitación y realmente el top de creatividad creo que se vio en esas décadas maravillosas que pudimos ofrecer con tanto talento alrededor, muchísimas cosas que hasta hoy siguen siendo preponderantes, hasta hoy siguen siendo puntas de lanza, siguen siendo como brújulas, como guías de conducta. Y lo vemos a lo largo de todo el planeta, no solamente pasa aquí. Entonces, reencontrarme con el público de México más bien es eso. Es una fortuna incalculable la que uno tiene, que además es como esos hijos de amigos que no te ves desde la primaria y los ves. Y ese amor que le nace instantáneo, como si no hubieran pasado dos días. Y en Aguascalientes, ¿cuándo fue la última vez que te viste una presentación? Hace como 20 años, ¿no? 20 años. Igual que José José, que también estuvo aquí hace 20 años y regresó en esta feria de San Marcos. ¿De verdad que regresó José? Sí, el domingo pasado estuvo aquí junto con Rocio Amán Kelsey Dulce y también dijo hace 20 años que vine y me presenté. Oye, Laureano, entonces, ¿esta noche qué vamos a poder encontrar para que lo platiques a la gente en el Palenque? Eh, la energía que yo sé que ellos han extrañado en la música. Todavía tengo que investigar en la gente del rock, ¿verdad? O sea, eso pasa a ser para siempre. Sí, me guste o no me guste. De alguna manera fue el primer álbum mío y México me bautizó así. Y tú no puedes ir en contra de lo que dice la gente, ¿no? Y sobre todo cuando la gente, por amor, te pone un muerto. Sí. Nada, yo creo que lo que se van a encontrar, estoy precisamente haciéndole frente a toda una generación de nación, la hay, que se funda al generador. Ahora. Que de verdad, uno vuelve por necesidad propia y dice, hago un palco. Y no lo digo por el común. Sí, no, la gente lo dice. La gente te lo pide y te hace tomar coincidencia, pero tú siempre has tenido una idea de música, una idea de pensamiento. Y quieres recuperar ese día. Es un diablo. Ayer ahí en el Palenque nos decía, ya, ya está Laureano. Y me decían, no, es hasta mañana. Sí lo estábamos aclarando, pero ya estaban preguntando por ti desde ayer. De hecho, queremos regalar dos pases para la zona dorada. ¿Cómo te gustaría que los regaláramos, Laureano? ¿Quieres preguntar algo? No sé, que alguien llame y te diga una, te diga por lo menos dos líneas de mi nueva canción. Lo vamos a hacer a través de Facebook, porfa, porque luego ahorita ya no tenemos chance para llamada. Pero a través del Facebook, la Bando Ajeno Oficial, dos líneas de la nueva canción de Laureano. Que bueno, va a estar bien fácil porque empezamos el bloque con eso, ¿verdad? Oye, Laureano, yo te quería también comentar acerca de esto, lo que platicaste la última vez, acerca del tiempo, de la canción Dame Tiempo para Amarte. Contaste una anécdota que tenía que ver con eso de que llegas a tu casa después de chamba y todo eso, y que siempre es importante tener a alguien. ¿Cómo era eso? Yo creo que esto le pega a todo el mundo. De hecho, la letra habla por sí mismo, ¿no? Y le ha pasado a mí, y creo que le ha pasado a todo el mundo, le ha pasado a Chéveres, a los que nos están viendo en este momento. Invertimos tanto en esta lucha estéril, en esta quimera del confort, en querer ser inicialmente en el fashion, en el medio en que vivimos, que creo que se nos va la vida en ese contexto. Cuando nos damos cuenta, se nos han mermado las fuerzas, se nos han mermado los daños de vida, y se nos han mermado lo más importante, que es la capacidad de invertir tiempo en el afecto, en el amor, que es lo único portable que tenemos en la existencia, lo único que nos va a quedar. Lo único que podemos decir que nos llevamos en el último suspiro es el amor de la gente y el amor que hemos dado. Creo que es un acto de amor la vida, y venimos por un acto de amor. Luego nos enfrascamos, la pura chamba, chamba. La letra lo dice, caminamos con tanta prisa, dejando a un lado la sonrisa. Y la mente ocupada y siempre encerrada en un problema más, en el pago, en los créditos, en el plástico, en el nuevo modelo. Muy bien, Laura, nos tenemos que ir. Nosotros muy contentos de platicar contigo, vamos a verte ahí en la noche, en el palenque de la noche.